Hola ¡Suscríbete al canal! 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 cojones, ya tengo todos los Battle Rifles todos los rifles de batalla, lo único que me faltaría sería pues también como ven ya tengo toda la suma chingans, ya tengo absolutamente todo hasta todo, básicamente lo último que me faltaría será DMR de munición extra, esto me tiene que salir de cojones, no me puede salir otra cosa me tiene que salir, bueno y un emblema por si acaso, pero siempre de cojones me tiene que salir esto, me tiene que salir el DMR con munición es que tiene que salir, y ahí está como lo ven tiene que salir, no tiene nada más que desbloquearme, y un emblema básicamente eso sería todo terminamos por fin todo, conseguí las certificaciones que quiero conseguí todo lo que quiero, maldita sea y ya está chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya encantado, aquí cerramos con puño de silver, ya que terminé todo con silver, todo lo más es ultra raid gendario, aquí tal vez vaya a parar la serie por un tiempo, aquí les voy a dejar los, para que vean los emblemas que me faltan este, voy a dejar la serie un tiempo cerrada, la de abriendo requisiciones, vale, pero la, ahora, el sábado y domingo voy a subir gameplays de SWAT, Rorato y Daimon, documentando Warzone creo que les gustó a a Pepe, el drogadicto, Manny el tranquilo, y a la abuelita que tal vez, y un nuevo personaje que quiero meter pero pues como que, no lo sé no, no, no quiere, no, es que le quiero pagar pero, esa persona dice que no, pero es que se niega, se niega, chavales y bueno chicos, espero que les haya gustado esta serie voy a pararla por un tiempo, porque pues los packs de oro son el doble de difíciles de conseguir porque tienes que jugar el doble se los voy a jurar, para abrir en total de packs, para abrir en silver para desbloquear todo lo infrecuente y raro, son 227 no, no, no son más, son 200, más de 230 pues, me acuerdo, son muchísimos y packs de oro tengo que abrir más de 200 para tener todo lo que quiero y bueno chicos, espero que les haya gustado otra vez y hasta luego amigos bien